Don Roberto, le quería preguntar por esta investigación de Delgado, a Madrigal y a Cadena, ¿qué opina usted de lo que está pasando en España, esto con los fiscales? Lo que está pasando en España no tiene nombre, pero lo que no entiendo es la pasividad de los españoles. ¿Te puedes creer que hay 100.000 pensiones que no se han pagado desde hace cuatro meses a viudas y huérfanos? ¿Y estas 100.000 personas de qué comen? ¿Cómo esta gente no sale a la calle y les dicen que no tienen tiempo de ocuparse? O sea, le deben, lo digo esto porque esto ya es jugar con las cosas de comer, mandarlos a las colas del hambre y la gente, oye, la gente es que no se mueve. Y ya si vamos al tema que me has planteado, no es solo la investigación de Dolores Delgado, esta sectaria llena de odio, una traidora a su patria que favorece descaradamente al separatismo y a los enemigos de España, que está persiguiendo a fiscales honrados como Madrigal y Cadena por el cambio de criterio sobre los indultos a los criminales del 1 de octubre. Es que es un ataque por tierra, mar y aire del gobierno socialcomunista, apoyado por los enemigos de España, al orden constitucional, a la unidad de la patria y a la libertad. Es verdaderamente tremendo. Y que venga este miserable del fiscal Navajas diciendo que están contaminados cuando el más contaminado de todos es él, que es una especie de títiri en manos de la Delgado. Que fíjate tú si está contaminada la Delgado. Verdaderamente el tema es que clama al cielo. Pero clama al cielo y lo que verdaderamente uno echa de menos es que, bueno, la inacción del pueblo español. Que la saque, que, bueno, ahí tienes el Partido Popular que no se ha atrevido a presentar, a unirse siquiera o presentar ellos una moción de censura. No porque se vaya a ganar, sino por poner negro sobre blanco lo que están haciendo. Porque están destruyendo, están llevándonos a un, bueno, a una dictadura bolivariana. Y fíjate, fíjate que Hugo Chávez en Venezuela, si no que me corrija a don Pablo, le debió costar como ocho años el tener controlados a todas las instituciones judiciales del país. Y a Adolf Hitler le costó tres años y medio en meter en vereda y nunca lo consiguió del todo a los fiscales alemanes. Así que, y estos tíos, oye, es que se los han metido en el bote en diez o doce meses. Fíjate Marchena y la Marchenada del 1 de octubre, que después de demostrar de una manera magistral desde el punto de vista técnico que había habido rebelión, resulta que dicen al final, después de tirarse tres meses defendiendo eso y demostrándolo más allá de toda duda razonable, iban los tíos con la Marchenada, se bajan los pantalones y dicen que no es lo que ellos habían demostrado que era, sino que es edición. Y ahora, bueno, el colmo de los indultos ya es un insulto y una tomadura de pelo al pueblo español. Pero hay una cosa que quiero señalar. Si esta chusma socialcomunista que gobierna España, unida a los enemigos de España, va adelante con los indultos, los tiene que aprobar también el Supremo y el Consejo de Estado. Que, bueno, de todas maneras, teniendo en cuenta que los tienen comiendo casi en la mano, pues dirán que sí. Pero es que luego, hay amigo, es que lo tiene que firmar el rey. Los indultos los tiene que firmar el rey. ¿Y qué va a hacer su majestad? ¿Va a firmar los indultos de estos criminales? Porque si es así, habría que ir pensando no en la República Bolivariana que quiere el Coletas, pero sí en la República Constitucional que proclamaba Antonio García Trevijano. Porque al final del día es el rey. Y así como no ha podido hacer nada ante la bofetada sonora que le han dado públicamente el gobierno de prohibirle ir a entregar los... Bueno, a los nuevos... Nombramientos, despachos. Despachos me suena más a militar. Iba a decir nombramientos. Los nombramientos de los jueces a Barcelona se lo han prohibido. Bueno, vale, ahí él no podía hacer nada, más que aguantar la bofetada. Pero su majestad, don Felipe, que cuando le pongan a ustedes a su firma los indultos, ahí sí que puede usted negarse a firmarlos. Así que a ver qué va a hacer. Pero es lo que tú dices. Estamos en una situación verdaderamente yendo hacia una república totalitaria de tipo bolivariano. Y la gente se está muriendo de hambre porque además lo que va a venir ahora va a ser infinitamente peor de todo lo que hemos conocido. Y estos tíos, bueno, no solamente es que están matando... Roberto, una pregunta.